Vamos a ir a otra información, seguimos con nuestro matinal, buenos días Chiloé porque el trabajo sigue a esta hora por nuestro equipo de prensa quien nos va a contar más detalles de la siguiente información es que hacemos este contacto con Patricia Vargas y Henry Borges que nos cuentan respecto a esta información Patricia, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿te saludamos en esta oportunidad? Bueno, cuéntanos qué novedades nos tienes a esta hora, vamos contigo Hola, ¿cómo están? ¿cómo están todos? Nosotros nos encontramos aquí junto a Jorge Soto nuevamente en la Escuela Rural de Quilquico de la Comuna de Castro para contarles sobre el cierre de las distintas actividades que han realizado durante el año en el marco de este proyecto de biblioteca comunitaria que ellos han desarrollado y que han traído a importantes personas relacionadas, vinculadas con la educación, las ciencias y la cultura En esta oportunidad y como actividad de cierre está con nosotros uno de los 50 profesores elegidos por el premio Global Teacher Prize 2023 que déjenme contarles antes de comenzar a conversar con él y a presentarlo este premio se hace cada año y durante este año se postularon nos eligieron a 7.000 profesores de todo el mundo, de 130 países de todo el mundo y el profesor que está aquí a mi lado, Dani Bernales, de Perú fue seleccionado dentro de los 50 profesores por algún proyecto especial que están desarrollando para los niños y las niñas de su localidad Dani Bernales se encuentra por primera vez aquí en nuestro país y por primera vez evidentemente en nuestro territorio para compartir entonces su experiencia con la comunidad educativa de Quilquico quienes también recordemos están desarrollando un proyecto similar a esta biblioteca comunitaria que es lo que desarrolló el profesor Dani Bernales que desarrolló en su localidad cerca de Cusco ahí me recuerda usted el nombre del sector ¿Cómo está? Bienvenido primero que nada y felicitaciones por este reconocimiento que ha recibido Muchas gracias Patricia saludar también a la audiencia de Castro TV y bueno, sí, es una alegría estar por acá en Chiloé nunca imaginé llegar a este hermoso lugar una isla bien acogedora y llegar a la escuela de Quilquico también para mí es un honor estoy aprendiendo muchísimo aparte de que viene a compartir mi experiencia como lo has dicho el trabajo que vengo haciendo allá en Apurímac Apurímac es mi región provincia de Grau vengo específicamente de Curasco un pueblo rural de extrema pobreza va encaminado o nuestro objetivo digamos es desarrollar el hábito lector en esa comunidad desde los más pequeños soy docente de niños de 3 hasta 5 años soy docente de educación inicial se podría decir parvularia lo llaman acá y con ellos lo que estamos haciendo es eso desarrollar el hábito lector pero con participación de la familia y la comunidad entonces nuestro proyecto tiene diferentes actividades uno de ellos son las bibliotecas familiares bueno, las bibliotecas escolares la tenemos pero nosotros queremos creemos que si la familia digamos hace lectura familiar los padres, las mamás leen se va a lograr que los niños también se acerquen a los libros entonces es fundamental la participación de la familia nuestro proyecto se llama Aiyupiñahuinchai es una terminología quechua Aiyu significa familia y Aiyuinchai es leer entonces lectura en familia leer en familia y bueno estamos ahí tenemos los miércoles de lectura por ejemplo donde los niños nuestros niños de 3, 4 y 5 años vienen a la institución acompañado por sus padres y los padres son quienes leen a ellos todavía ellos por su edad no decodifican digamos los textos pero la intención es que ellos lean a través del adulto en este caso a través de su padre o del docente es como una forma de pensar que los hábitos se heredan y si los padres leen y son lectores habituales lo más probable es que los hijos también heredan este hábito aunque por la edad que usted enseña a los niños que enseña claro ellos todavía no saben leer bien ¿no es cierto? si la idea del proyecto es eso de que el hábito lector pues no se enseña en la escuela en la escuela claro nosotros los profesores fomentamos le decimos que lean pero donde van a adquirir ese amor a la lectura es en la casa y para eso debe haber condiciones es por eso que hicimos desde años atrás hacemos el concurso de bibliotecas familiares ¿para qué? para que las familias en vez de tener digamos el lugar más privilegiado para la televisión u otro en la casa ese lugar lo ocupa una biblioteca familiar los hogares son humildes pero lo primero que ves al visitar una casa en Curasco al menos a las casas de nuestros niños es una biblioteca son libros no importa dos o tres pero ya dieron ese paso ahora estamos en ese proceso también de adquirir más libros en la zona donde estoy es muy limitado el acceso a libros no hay librerías eso le quería preguntar perdone porque bueno estamos ahora en una escuela rural de nuestra comuna aquí en Castro el sector donde usted vive también es rural cuéntenos un poco las características para las personas que nos están viendo para que se imaginen un poco cómo es el entorno y las distancias que hay entre un hogar y otro entre un hogar y la escuela la comunidad es pequeña acá en Quilquico esta escuela bueno según a lo que he visto estos días es muy innovadora me han dicho que es una de las escuelas más destacadas y lo veo veo cada detalle cada estrategia la directora muy activa trabaja bastante en equipo con sus docentes la institución donde yo trabajo tiene digamos muchas más necesidades los estudiantes son bilingües hablan el quechua aunque los niños ahora último ya vienen más hablando el castellano pero sus padres hablan el quechua las personas se dedican a la agricultura que es la actividad socioeconómica más predominante para su autoconsumo y en la comunidad por ejemplo es difícil acceder a libros lo que necesitamos para el proyecto uno tiene que viajar unas 6 horas a la capital de la provincia para poderlos comprar ahí también hay pocas librerías pero cuestan mucho otra de las características es que las familias son de extrema pobreza y todavía de pobreza y extrema pobreza no tienen un trabajo digamos seguro ellos se dedican a la agricultura para su autoconsumo y todo ello hace de que la institución educativa tenga muchas necesidades el acceso también es un poco limitado hay que viajar yo trabajo por ejemplo mi casa es a dos horas viajo casi interdiario a dos horas de la escuela a dos horas de la escuela entonces ahí se va interdiario y entre otras cosas ahora último estas comunidades desde donde vengo ya tienen los servicios básicos antes no los tenían no había luz no había agua potable y todo eso en ese aspecto las autoridades están priorizando digamos eso ya cuentan con eso y bueno eso sería las características más resaltantes de la comunidad si usted se demora dos horas no sé si va en vehículo si hay locomoción no es cierto movilización me imagino que hay niños que también pueden demorarse dos horas un poco más tal vez ¿no? para ir a la escuela sí felizmente las escuelas ya están en todas las comunidades por lo tanto claro hay niños que viven a 30 minutos a 20 minutos no más y bueno en mi caso yo voy en mi auto digamos salgo a las 5 de la mañana y allá estoy antes de las 8 las 8 es la hora de la entrada entonces esa es la dinámica ¿no? para poder llegar a la institución oiga profesor y cuénteme que cambios ha visto usted en los niños y en la comunidad con su familia antes de iniciar este proyecto de biblioteca comunitaria y ahora el día de hoy antes del proyecto por ejemplo los padres de familia nunca habían tenido esa oportunidad de leer a sus niños nunca lo habían hecho ahora hemos logrado eso hemos logrado que los padres compartan momentos de lectura los miércoles la actividad que lo llamamos los miércoles de lectura como también los viernes los niños llevan libros a casa y los fin de semana lo leen y los lunes vienen a contarnos los niños a contarnos con quienes lo han leído de qué trataba y todo eso eso es uno el otro es que las familias tienen una biblioteca en casa priorizan más ahora la lectura ellos saben de que sus hijos van a salir adelante van a ser líderes o van a ingresar por ejemplo a la universidad con mucha más facilidad si van a lograr todo esto es gracias a la lectura entonces si ya tienen conocimiento de eso más antes pues ellos pensaban de que la educación solo era enviar a la escuela y me olvido entonces ahora están tomando un rol más protagónico los padres de familia ¿no? perfecto aquí nos está avisando la directora del establecimiento educacional que ya va a empezar que ya se tiene que ir usted a exponer ¿no es cierto? a compartir con la comunidad educativa pero la última pregunta y está relacionada justamente con esta comunidad educativa ¿qué le ha parecido la experiencia que a lo mejor es similar con las diferencias ¿no es cierto? que tienen los territorios las características de las comunidades ¿qué le ha parecido este proyecto de biblioteca comunitaria en base a la experiencia y a las vivencias que usted ha tenido también? sí me llevo muchos aprendizajes he visto por ejemplo de que este colegio tiene una biblioteca digamos fuera de lo común es una biblioteca que llama mucho la atención de los estudiantes dice he visto a los estudiantes que frecuentan mucho más es un lugar muy agradable es lo que no tenemos por ejemplo allá otro de que cada espacio a pesar de que la escuela de Kilgico es pequeño pero cada espacio ha sido utilizado con una finalidad por ejemplo las paredes hablan ¿no? de la cultura de Chiloé hay lugares muy agradables cada espacio que tiene la institución está digamos refleja eso y los docentes que son hacen un trabajo en equipo hace poquito tuvimos un almuerzo comparten ahí sus experiencias es un trabajo hay un clima institucional muy bueno se nota también el liderazgo de la maestra Andrea como directora de la institución y bueno yo pienso que es una de las escuelas referentes no solo de Chile me llevo muchas experiencias así deberían ser las escuelas a nivel de Latinoamérica un lugar muy agradable para los estudiantes ¿no? que tengas ganas de ir a ese lugar de acá no me gustaría irme o sea todo es un clima un ambiente ¿y el clima le gusta? sí bueno le ha tocado bonitos días también sí días soleados sí me encanta por ejemplo hay bastante vegetación en la isla es un lugar nuevo para mí ¿no? oiga y ahora usted que fue elegido dentro de los 50 profesores en este Global Teacher Prize me imagino que ahora puede tener más influencia en su país para poder a lo mejor ayudar en las políticas públicas es referente a la educación relacionadas a la educación ¿no? o eso espera por lo menos sí este premio me ha permitido visualizar ese pequeño proyecto que estamos haciendo en la institución y me gustaría que se replique a todo mi país empezando por mi provincia que todos los peruanos tengan bibliotecas en casa que todas las comunidades tengan kioscos de lectura en la plaza que los niños tengan acceso gratuito a libros eso es lo que falta es por eso también que el Perú y Latinoamérica prácticamente es un continente que muy poco se lee entonces culpa de que es culpa también de que nuestros niños no están teniendo ese acceso y lo otro también es que la lectura se aprende por contagio y contacto cuando el niño ve a su papá a su profesor leyendo eso contagia y por contacto que tenga libros en casa en su aula en la comunidad entonces así podemos avanzar en educación bastante porque en los libros está toda la información a veces y eso hace de que cuando no hay esas condiciones es por eso que también nuestros niños no leen mucho o si leen no entienden lo que leen y hay problemas en educación vale muchas gracias profesora y estábamos entonces con Dani Bernales quien como decíamos ha sido seleccionado dentro de los mejores 50 maestros profesores entonces del mundo en este Global Teacher Prize del 2023 Desde la Institución Educativa Inicial 133 de Curasco Grau Apurímac queremos hacer llegar un saludo especial al programa Ñuquanchis por su aniversario ¡Feliz Aniversario!